Hoy vamos, viene la Universidad Unida de Cusco de Quillaramba, señoras y señores, a continuación, en la pinta de recibe, Universidad Pardino de Cusco. Efectivamente, señoras y señores, son los estudiantes, la generación de estudiantes, los estudiantes de la Universidad Unida de Cusco, tiene que ser el presidente del Estado Oficial, para alejarles de estos hermosos canales. Ahí está el coordinador general de la Universidad Andina de Cusco, a juntamente con los docentes, el requiebre a todos, como baila, ¡ay, agua! Estamos viendo a los distintos docentes, de esa prestigiosa casa de estudios, en la provincia de la Convención, Manuel Porras, Alberto Pro también, ahí está también el señor Blanco, a todos los docentes, ¡ay, agua! ¡Y en él, con una danza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no iría a Dios, a ti que da que batería Y no iría a Dios, a ti que da que batería No me canta de cabeza, no me canta de cabeza No me canta de cabeza, no me canta de cabeza No me canta de cabeza, no me canta de cabeza No me canta de cabeza, no me canta de cabeza No me canta de cabeza, no me canta de cabeza No me canta de cabeza, no me canta de cabeza ¡Gracias! 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 ¡Universidad! ¡Alina en Busco!